Informativo CDC, otro compromiso con la región. Precisamente hablando de la temporada invernal y tal como lo pronosticó la CBC, la Semana Santa tuvo lluvias leves, moderadas y fuertes. Y ese será el comportamiento durante lo que resta de esta primera temporada invernal del año. La Semana Santa tuvo lluvias entre leves, moderadas y fuertes en un comportamiento que es típico para esta primera temporada invernal del año. El pico más alto de lluvias ocurre a finales de abril y principios de mayo. Estamos en la mitad de la primera temporada de lluvias del año. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona de confluencia intertropical está haciendo tránsito de sur a norte. Y en este momento está completamente en el sur de Colombia. Mientras esto suceda, que es hasta más o menos mediados de junio, vamos a tener unas condiciones de lluvia, porque esta zona de confluencia intertropical son sistemas de baja presión que transitan sobre Colombia y conectados con los frentes fríos en el hemisferio norte que van de occidente a oriente, entonces producen las lluvias que no están produciendo. Eso quiere decir que se seguirán alternando días de sol y de lluvia, pero habrá más de estos últimos. Mientras estas condiciones persistan, entonces vamos a tener días de lluvia, varios días de lluvia alternados con días de sol. ¿Predominando la lluvia? Sí, predominan los días lluviosos en esta temporada, vuelve precisamente a la primera temporada de lluvias del año. Por todo lo anterior, se reitera el llamado a la comunidad para que esté atenta a la información oficial de la CBC, así como los organismos de socorro y consejos municipales de gestión de riesgo de desastres. La CBC envió a la gobernación y a los alcaldes una circular en la que reitera que se deben acoger en sus procesos de ordenamiento territorial a las determinantes ambientales que fueron expedidas por la corporación en lo relacionado con amenazas y riesgos en los procesos de planificación territorial. ¡Gracias!